nos vamos a concentrar en dos tipos de preguntas y es no questions y w h questions así es no questions como dice su nombre tiene sólo dos opciones de respuesta y es o no y siempre van a comenzar con un verbo auxiliar como be do have o con un modal verb debajo de cada uno tienen las posibles opciones con las que pueden comenzar una yes no question en cambio las chapeau questions van a tener una cantidad ilimitada de respuestas porque siempre la respuesta va a ser información y a diferencia de las anteriores van a comenzar siempre con una palabra con w h estas serían las palabras interrogadoras en inglés fíjense que todas empiezan con w h y how también está incluida aunque no comience de la misma manera y acá vamos a ver un poquito la estructura de las dos preguntas si se fijan no hay tantas diferencias la única diferencia es que si yo quiero hacer una pregunta que justamente esté pidiendo información puedes tener que poner la palabra con w h si por delante de la estructura de una pregunta de yes no question la respuesta de what va a ser siempre una cosa what is this significa que es recuerden el uso de a o and delante del sustantivo especialmente si es singular también lo que usar para preguntar sobre el color y sobre la hora recuerden no incluir la palabra color en la respuesta de what color is this también lo voy a usar para preguntar acerca de la información personal y también para preguntar acerca del trabajo de las personas what is your job significa de que trabajas a que te dedicas fíjense muy bien que para hacer la pregunta necesito adjetivos posesivos y para responderla necesito sí o sí los artículos a y han delante de la profesión también lo voy a usar para preguntar sobre la nacionalidad fíjense que tengo dos formas de hacer la misma pregunta o para preguntar sobre tus cosas favoritas what is water for significa para que para que es el agua tengo dos maneras de responderlo una con to la otra con for y el verbo lo voy a escribir de manera distinta en el caso de what is she like como es ella físicamente la respuesta va a ser siempre la descripción física la respuesta de who va a ser siempre una persona who is this significa quién es y si quiero preguntar con quién voy a tener que agregar la preposición with al final e incluirla en la respuesta la respuesta de who va a ser todo lo que tenga que ver con posesión por ejemplo un adjetivo posesivo o un genesis case y fíjense que tienen dos formas posibles de preguntar de quién es algo y por último en este vídeo la respuesta de where va a ser siempre un lugar where is it significa dónde está y where are you from significa cuál es tu lugar de procedencia de qué país venís la respuesta tiene que incluir sí o sí la preposición from y va a estar seguida por un país